hola cocinillas bienvenido otro día más a mi canal mira hoy vamos a hacer chicharrón chicharrón colombiano vale así que mira yo tengo aquí pues eso panceta he comprado un kilito de panceta la he cortado y la voy a preparar es un método muy muy sencillo mira tiene su cuero es así que tenemos que hacerlo con el cuero para que salga el chicharrón evidentemente mira yo tengo aquí bicarbonato en si no salmi carbonato y le voy a echar un poquito no excesivamente pero un poquito le vamos a frotar la el cuero con el bicarbonato vale se lo vamos a dar a todos hay personas en esta misma receta colombiana de que le ponen bicarbonato en toda la carne yo no se lo pongo a mí me gusta nada más que en el cuero vale y esto se hace pues porque aparte de que ablanda la carne el cuero pues queda mucho más crujiente vale así que para eso se lo vamos a hacer se lo vamos a echar a todos ahí está perfectamente lo vamos a dejar ahora que repose también vale bien una vez que ya se lo hemos echado yo en el mismo sitio que lo tenía en el mismo tupper pues lo voy a guardar porque esto ahora va a ir a la nevera vale vamos a dejar mínimo una hora no por lo menos una horita una hora o dos horas no pasa nada se lo deja en más tiempo tampoco no pasa nada al contrario pero bueno como yo lo estoy haciendo ahora por la tarde pues lo voy a dejar eso una hora un par de horas mientras termina de hacer otras cosas y me pongo al lío con esto así de sencillo venga para la nevera bueno pues mira yo lo dejaba al final una hora y media por ahí vale pues nada yo voy a enjuagar toda la panceta y la voy a secar vale bien yo he jugado hay gente que no enjuaga es que tal cual lo ponen en la sartén y ya yo me gusta quitarle el bicarbonato porque es posible que luego sepa bicarbonato y no no me gusta entonces yo ya lo enjuagado y como ya estáis viendo tengo aquí mi toalla de la cocina pues aquí preparada para secarlo aunque tampoco no haría falta prácticamente porque esto ahora mismo lo vamos a cocer en agua no va esto no se va a freír en aceite esto va se va a ir en agua ya lo vaya a ver ahora el método vale no voy a poner en este plato y voy a quitar la toalla que esto vaya para grabarlo evidentemente venga ahí está bueno mira yo aquí voy a coger y mira yo tengo estos trozos y así tendrá unos 3 4 centímetros de ancho cada uno pero vamos anchito queda mejor mira aquí os estoy diciendo esto va a ésta le dicen a esto le dicen hacer en las patitas mirad tiene que quedar así es ese corte que no llegue hasta abajo de donde está la grasa tiene que quedar al ras de la grasa vale no cortamos más vez a ver se ve mejor a esta vez tiene que quedar eso donde empieza la grasa abajo ahí cortamos hasta ahí ahí está así lo hacemos bien una vez hecho esto con todo lo vamos a salar un poco y yo ya tengo aquí me estáis viendo una paellera porque es que esto un kilo de carne y evidentemente no me cabe en la olla como lo tengo que poner entonces puesto la paellera pero vosotros tenéis una olla de otra manera o lo que sea bueno pues lo ponéis donde o las 6 en dos tandas pero que entonces vaya a tardar más vale esto tarda su buen rato así que tranquilo bien yo aquí ya tengo el agua mira ya está hirviendo está calentita casi a punto de bullir y yo voy a ponerle ya la panceta vale o el chicharrón que ahora se va a quedar como chicharrón bien mira con esos cortes va a hacer que cruja muchísimo esto hay que esperar a que esto hierva se consuma todo el agua y entonces cuando empieza con su misma grasa a afraírse vamos a decirlo así vaya a ver ahora el procedimiento es muy sencillo eso sí la cocina se pone como un cristo ya lo veréis ya lo veréis una gracia pero bueno queremos comer chicharrón pues nada chicharrón venga ahí está vamos al lío ahí la ponemos bien pues mira aquí ya lleva diez minutos de le damos fuego fuerte los primeros diez minutos vale y ya luego pues lo bajamos un poquito si tenemos un 12 por ejemplo la vitrocerámica yo lo pongo en el 9 bueno cocinilla mirad la que tengo yaquil ya después de una hora mira cómo me está saltando mirad mirad cómo tengo toda la vitrocerámica lo he querido enseñar no he limpiado nada mirad tenéis mucho cuidado porque mirad esto está quedando muy bien ya estáis viendo mirad mirad qué cosa más buena que es crujiente esto está hecho ahora mismo en su propia grasa se ha consumido todo el agua y esto es la grasa que mismamente la panceta ha soltado quería dejaros patente y recalcaros de que tener mucho cuidado porque salta mucho es muy peligroso así que tener mucho cuidado mira como yo he puesto toda la cocina bueno pues yo he estado sacando aquí lo que se han estado haciendo ven mira qué cosa más arriba y que es crocante esto es un espectáculo esto está espectacular venga voy a ir sacando lo que estén haciendo y si hay alguno que haya que dejar aquí pero creo que todo además son muy ligeros no son nada pesado al hacerse en el agua no es lo mismo que está friendo con la grasa que tienen aceite es algo que es está verdaderamente delicioso ahí está pues nada esta es la presentación del plato mirad qué cosa más buena es un espectáculo esto está riquísimo yo ahora le voy a echar un poquito de sal y voy a cortar uno para que veáis y por supuesto voy a hacer la prueba del fuego claro una amiguita de sal por encima se nos hace falta que no le hemos hecho mucha y ya está venga vamos a probar escucha y lo crujiente veis pues así ha quedado fantástico esto está delicioso de verdad está muy bueno tenéis que hacerlo ya verás cómo os va a gustar es una manera de hacer otra manera de hacer cicharrones cada uno de su cultura pues por ejemplo pues en colombia por lo hacen así por cierto un saludo a los colombianos que me estén viendo pues nada en honor a ellos como se dice y no lo comemos el resto del mundo pues muchas gracias a todos espero cocinillas de que os haya gustado de verdad esta receta y que me dejéis en comentarios en vuestra idea yo sigo dándole aquí para ver cómo cruje bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta luego